Fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles 23 de agosto de 2023. Así se juega el fútbol de veteranos acá en Pascualito, en el barrio El Lido, límites con el barrio Siloé, la Cómara 20, hoy miércoles 23 de agosto de 2023. El barrio viviendo su recocha, trae que espeta. Espeta al barco. Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz, este miércoles 23 de agosto de 2023. La golpe de los zapotes, vamos a ver qué pasa acá. Cortan ahora los verdes. Seguimos el fútbol en Siloé, fútbol en la recocha del barrio Ortiz. Fútbol en Siloé, fútbol en Siloé. Fútbol en Siloé, fútbol en Siloé.